Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. Gran Sertón Veredas Gran Sertón Veredas es una novela intensa y frondosa, quizás la mejor novela brasileña publicada en el siglo XX. Su autor, Guimaraes Rosa, era un erudito, un gozador de las lenguas. Él mismo fue aprendiendo distintos idiomas, pero no sólo el alemán, el francés, el castellano, el ruso, el inglés, sino que se metió con el sánscrito, con el checo, aprendió latín, griego y hasta esperanto. Toda esta fiesta idiomática en la vuelca, en esta novela, novela que se la ha comparado justamente con el Ulises de Joyce, con el Quijote de Cervantes o con la propia Ilíada. Vamos a conocer estas tierras hostiles y bellísimas del Brasil profundo, tierras ya de la literatura, a través de la palabra de Florencia Abate, que es escritora y cultora de Guimaraes Rosa. Y no podía faltar con nosotros Gonzalo Aguilar, que es el traductor, junto con Florencia Garramuño, de la nueva edición del Gran Sertón Veredas, donde el diablo va cambiando de rostro. Guimaraes Rosa nació en 1908 y fue un niño precoz y vivaracho. Su pasión por la lengua se combinaba con un compromiso social intenso. Sirvió como médico voluntario de la Fuerza Pública en la Revolución Constitucionalista de 1932. Luego se trasladó a Barbacena en calidad de oficial médico del Noveno Batallón de Infantería. A partir de allí, comenzó a viajar y a escribir en constante alternancia. Gran Sertón es sin duda su obra cumbre. Es un extenso monólogo del personaje narrador, Riobaldo, que le habla a su médico contándole sus andanzas por el Sertón. El Sertón, donde tanto boi pera. El Sertón velho de idades, de la ternura. El Sertón que viene y que volta. El sol y las noches. Los pássaros. Los bichos. Los ventos que voan las imensidades por sobre. El Sertón, sus cilates. Suas sombras. Seus sustos. Me gustaría conocer tu primer encuentro con el Gran Sertón. Mirá, quizás podría empezar con una frase de Lezama Lima que dice que solo lo difícil es estimulante. Y que insistía mucho en esas lecturas dificultosas, pero que en un momento eso produce como una epifanía o una revelación. Y eso fue lo que me pasó la primera vez que leí Gran Sertón Veredas, que lo leí en la traducción de Ángel Crespo, que es una traducción maravillosa, hecha con una serie de criterios diferentes a los que manejamos nosotros. Es una traducción de fin de los años 60, que acentúa el carácter experimental y vanguardista de Guimarães Gosa y sobre todo la invención lingüística. ¿En qué consiste esa invención? Hay dos lecturas fundamentales de Guimarães Gosa, es decir, conviviendo y en lucha y en permanente antagonismo. Una lectura que viene un poco de los poetas concretos, de la lectura que hizo Haroldo de Campos, que subraya el aspecto cosmopolita de Guimarães Gosa y su experimentación lingüística. Y el hecho de que siendo un escritor que tiene que ver con una región, siempre escribió sobre Minas Gerais, el estado de Brasil, eso no le ha impedido hacer experimentaciones con lenguaje a nivel de un James Joyce. Sí, porque hay bastantes neologismos. Crea neologismos, mezcla palabras. De hecho, hay un diccionario que existe, que salió hace unos años, que tiene casi 500 páginas con todas las palabras que usa Guimarães que no están en el diccionario. Algunas de ellas tienen traducción, otras todavía no se sabe y hay una discusión sobre cuál sería la traducción posible. Es decir, ese sería un aspecto muy interesante de un escritor que tiene un tema, que generalmente es un tema, ya te digo, que tiene que ver con el interior de Brasil, con la vida de los campesinos, la vida de los sectores rurales. Pero la genialidad de Guimarães en ese punto estuvo en que eso no lo llevó a hacer una literatura realista, representativa, ramplona, en el sentido de un regionalismo provinciano. Más bien lo llevó a tomar esa lengua oral y mezclarla con la experimentación lingüística de punta, que estaba en la literatura. Desencarriados estábamos, apartados en aquella refriega, pero no desanimados. Nadie se quejaba, hijos del día, y hasta creo que nadie lo decía para no tener que reconocerlo. No se supone que todo el mundo es así, no es así el hacendado, lo que quiere es trueno en octubre y el granero lleno de arroz. Yo mismo, de todo el mal que hubo, me olvidaba. Mire, Dios come escondido, y el diablo sale por todos lados lamiendo el plato. Dios es paciencia, lo contrario es el diablo. Más allá de la tensión del lenguaje, de la escritura o de las múltiples oralidades, ¿cómo sería la tensión de la historia del gran Sertón Veredas? Porque hay batalla, hay venganza, hay sangre. ¿Cómo funciona esa tensión? Bueno, el gran Sertón Veredas es un clásico, en el sentido que Calvino habla de cómo una obra que permite un montón de lecturas plurales, inagotables, y dice algo muy lindo Calvino, que es esas obras que se sacuden en el polvillo de la crítica permanentemente. Sus respuestas nunca son tranquilizadoras. Él nunca entrega esos relatos de identidad que son como consoladores, como hace un García Márquez, un Vargas Llosa, un Carpentier. Eso se ve muy claro en un relato del fantástico que se emitió el Yaguareté, donde es la transformación del hombre en un yaguar, muy semejante a lo que hace Carpentier en el reino de este mundo. Pero mientras en Carpentier uno lee y dice, uy, me encuentro con la cuestión latinoamericana, o en Axolotl de Cortázar, esa cuestión de alguna manera de encontrar una identidad. En Guimarães la desestabilización es tan grande, tan profunda, que uno no sabe dónde pararse. Hay una especie de cifra y política muy interesante sobre la fundación de un orden de una comunidad y de la posibilidad de una ley en una sociedad que está entrampada en la cuestión de la venganza y de la lucha de una especie de guerra civil, que no es transparente cuando uno lee el texto, pero van apareciendo diferentes momentos y de hecho hubo lecturas muy interesantes sobre las diferentes fases que estarían en la novela jugando con los diferentes personajes que son los yagunzos, que son una suerte de caciques rurales muy violentos y que son los que se van disputando el poder a lo largo de la novela. Ah, yo sé que no es posible, no me tome por un ignorante, una cosa es poner ideas ordenadas, otra es lidiar con un país de personas, de carne y hueso, de mil y tantas miserias. Tanta gente, da miedo pensarlo, y ninguno se sosiega, todos naciendo, creciendo, casándose, queriendo colocación en un empleo, comida, salud, riqueza, ser importante, queriendo lluvia y buenos negocios. De suerte que se necesita elegir, o se teje el propio vivir en la sinvergüenza común, o solo se preocupa solo de la religión. Yo podía ser padre sacerdote, vecino jefe de Yagunzos, para otras cosas no fui parido. Reconhece que perdí. Puede ser ganado. El señor es la panga de los poderosos. Con el mandato de los coronelos del gobierno. Solo quiero saber si nosotros podemos resolver esta faca. Es lo que yo creo. Debebele y yo. Nosotros, en la faca. ¡Topo! ¡Topo! ¡Dereza y orden! ¡Este hombre, Zé Bebelo, vení cañar a gente en este sertón mineiro como mandado de políticos y del gobierno. Se dice que hasta ha soldo. ¡Para la licencia, jefe! Yo conozco a este hombre. Estuve en casa de él enseñando letras. Zé Bebelo es un hombre valiente que respeta el rayo de la palabra que da. ¡Sai de lá porque quis! No combiné con las más disposiciones de él, sus ambiciones. ¡Ven a guerrear aquí! ¿Cuáles órdenes de estos famosos chefes, vos? ¡Ahora, Tomón Leal! Guimarães Rosa, en los 60, fue el único escritor brasileño, en los años 60, ¿no? Que tuvo una dimensión latinoamericana. Es decir, que entró rápidamente en los debates latinoamericanos. A tal punto que los dos críticos más importantes de ese momento, que fueron Rodríguez Monegal y Ángel Rama, hicieron una lucha, ¿no? Alrededor de Guimarães Rosa, ¿no? Es decir, Rodríguez Monegal planteando que Guimarães Rosa mostraba que el regionalismo ya no tenía cabida, que había que hacer una literatura cosmopolita, y Ángel Rama que decía que no, que se trataba de un escritor no gráfico, un escritor que hundía su literatura en la cultura oral popular. ¿Y qué tal este Río Baldo, digamos, como personaje? Río Baldo también. Ahí tenés un personaje muy complejo, un personaje que hace esta suerte monólogo de 600 páginas, un personaje bastante culto, que está planteando, o está reactualizando, la cuestión del mito fáustico, ¿no? El mito fáustico tan importante para la modernidad de la venta del alma al diablo, ¿no? Y a partir de ahí hay todo un juego, ¿no?, en la novela en relación a esta aventura sobre si el diablo existe o no. Y que va tomando múltiples caras, además. Va tomando múltiples caras, múltiples nombres, la cantidad de nombres que hay, creo que están contados por ahí, son como más de 50 nombres, y que plantea una cuestión muy interesante, es decir, con todo esto que venimos hablando de los comopolitas, folclóricos, y la novela al plantearse la idea de la existencia del diablo, ¿hasta qué punto es una novela tan moderna, no? Si el tema de la existencia del diablo parece un poco como premoderno, ¿no? Pero en realidad, la pregunta de Guimarães o la pregunta de la novela no es tanto sobre la existencia del diablo como figura, sino sobre el hecho de por qué existe mal en el mundo, ¿no? Es decir, es una pregunta que además la plantea en términos muy actuales, ¿no? Por un lado parece hablar de la política del momento en que transcurre la novela, que es aproximadamente los años 30, pero por otro lado, estaba hablando de una suerte de pregunta sobre el momento en que la novela está escrita, en los años 50, en Brasil, sobre esa existencia del mal, no en términos morales, sino en términos políticos que lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, el punto de que en esas comunidades, en esas sociedades, no hay una posibilidad de establecer un acuerdo pacífico, un acuerdo basado en el afecto, ¿no? Basado en unas relaciones comunitarias positivas, ¿no? Y ahí aparece un personaje clave sobre el que es muy difícil hablar porque esconde la gran sorpresa del texto que es el de Adorim, ¿no? Que es un personaje que de alguna manera marca esta necesidad de un cuerpo deseable, un cuerpo amoroso. También tiene toda esa erótica el texto, ¿no? Es que es una erótica del lenguaje y de la historia. En ese sentido, lo que vos decías anteriormente, es un texto donde uno va encontrando diferentes cosas que se van ensamblando, ¿no? Y parece como inagotable. Adorim, é o nunca pensar. Imaginar você de cabelos compridos, soltos nos hombros. Te encontrei na certeza naquela manhãzinha, você saindo das sombras como uma alegria na claridade. Beijar você. O termógeno. Não, não vai. Se fecha. Não quero te perder. Se fecha. Igualmente, há sensualidade até nas imágenes mais cruentas. Por exemplo, em um momento dado, dizem que vengar é lamer frio o que outro cozinou demasiado caliente. Uno se imagina o lengüetazo de la venganza. Sim, sim. Se usa esas palavras assim como... há um... Guimarães Rosa dizia que um dos seus projetos mais preciados era escribir um diccionário. Ele queria escribir um diccionário, nunca o fez, apareceu depois este diccionário que eu te mencioné com todas as palavras inventadas por Guimarães. Pero que fala de essa ideia de Guimarães com as palavras em uma relação muito amorosa, como dizer, muito sensual, muito basada em lo sonoro. E isso é o que faz que quando um diz que há coisas que não se entendem... Llegan igual. Claro, por um tradutor é um dolor de cabeça, digamos. Mas para o que o leia, é um goce que vai mais além do que a palavra significa. Porque já a novela te pone num lugar onde isso não é o mais importante. O importante é justamente deixar-se arrastrar por essa corrente de palavras que, no castellano, tratamos de reproducir da maneira mais cercana possível. É a dizer, tratar de buscar não uma ideia sempre de fazer o inteligente, mas mais bem de tratar de mimetizar-se um pouco com esse goce, e isso é bastante difícil. O inimigo pode estar a gatas também, dando voltas por detrás, nunca se sabe. O olor da terra tem malos presagios, pasto de orilla com filo que corta a cara e umas langostas que saltam em um estallidito, tiqui, que eu me figurava que era de as estrelas sacudidas, titiqui, de elas, cayendo em minhas espaldas. Trabajos de uña, o pasto goteaba, lagrimeando, no relente da noite. Ah, e a cobra, pensar que em um rayo de um instante se pode apretar a mão em uma rosca grossa de cascabel em uma dessas mortes seguras. O peor é a gran cobra que passeia lejos, nocturnizada, monstro. Esta é a que tem a louca ligereza mais temerária do mundo. Florencia, contame como foi a tua primeira leitura do Gran Sertón e se acaso quedaron esquirlas na tua forma de escribir ou como escritora como recebís esta novela. Bom, primeiro tendría que dizer que non foi un acercamento totalmente como desprejuiciado no sentido de que até poder acceder a tradução eu já havia leído muito sobre Guimarães em críticos, escritores e demais. Se suele, digamos, na década dos 60 foi um momento de muita experimentalidade na narrativa latino-americana, um momento onde também se começou a ler aos autores como unidade, aos autores dos distintos países. Então, nesse sentido, minha leitura venia carregada com toda a expectativa de, bueno, este gran renovador, um pionero, um precursor de todo esse momento tan vital que se deu mais nos 60. Como te chega a língua de Guimarães Rosa en el Gran Sertón, porque é uma língua viva e ademais que fluye como um rio. Se nota que, ademais de ser uma pessoa que conhecia muitos idiomas, isso se nota no tipo de língua que construiu, a possibilidade de apropiarse inclusive de anexar zonas que estavam destinadas a quedar fora da literatura como a del habla. Bueno, ele mesmo havia feito muchísima poesia en prosa antes de terminar, de acabar esta novela. E tem isso, uma atenção à música. Então, me parece que este mesmo encontro entre o local, entre a possibilidade de anexar algo de la oralidade local e um oído muito especial para essa oralidade e a possibilidade de permitirse as libertades da grande literatura do século XX, da grande narrativa do século XX, de Joyce e demais, como a creação de palavras e isso dá uma cadência muito particular que te vai envolvendo. E, como eu disse, também essa questão do universal está tecido em um monte de ressonâncias, por exemplo, Fausto, o mito de Fausto, desde Goethe, há milas de versões de Fausto, a de Thomas Mann, a de Goethe, a de Christopher Marlowe, e está presente aqui a ressonância desse mito faustico em um personagem como Riobaldo. A ver, como é Riobaldo para você? E a mí me parece fascinante essa questão dessa tensão entre, digo, nesse sentido me parece que a novela é uma grande heredera das narrativas modernas, porque há uma grande tensão entre o irracional e o racional, esta questão de que o personagem vende sua alma ao diabo, aparentemente, há um pacto com o diabo, recordemos que Fausto pacta com o diabo em algumas versões para obtener dinheiro, poder, em outras versões para obtener a sabiduría. E, em este caso, qual é? A aventura de Riobaldo, que nos viene a contar ou que viene a contar do sertão? Claro, em Riobaldo o que se produce é uma conversão, de ocupar um lugar no sertão a convertir-se em estanciero, e aí, ele, um pouco, narra toda esta história para explicar-se a si mesmo, para explicar-se a si mesmo, e é muito interessante porque a novela não resolve as tensões entre racionalidade e irracionalidade. Finalmente, o diabo este parece que não existia ou, pelo menos, ele chega a essa conclusão, mas, de todas maneras, o que o diabo este implicava segue presente, é o que permite, digamos, este mito é o que permite esse pasão, essa conversão como personagem. Então, é interessante porque este problema do pacto com o diabo, que sempre aparece, quando justamente o ser humano quer de alguma maneira acceder a uma desmesura própria de o divino, chama finalmente como ao limite, ao reconocimento de certa finitude e pareceria também que esse limite é o que permite fundar certa lei, mas, a novela deixa tudo isto em uma ambigüedade maiúscula, própria das grandes obras e isso é o interessante que tem, que me parece que no resuelve todas as tensiones que plantea, satanás, satanás dos meus infernos, de todo no hablo, não é minha intenção relatarle ao senhor minha vida em plegados passos, para que serviria, Lo que quiero es armar la médula de un hecho para después pedirle consejo. Por de ahí, entonces, necesito que el señor escuche bien estos pasajes de la vida de Riobaldo, el Yagunzo. De ese día, de esa noche narré detallado que de ella nunca puedo encontrar olvido. El Yagunzo Riobaldo. Fui yo, fui y no fui. Quizás lo bello de esta novela es justamente el baño del lenguaje que uno siente, por el que uno pasa. Claro. Sí, también es admirable esa capacidad porque hay novelas que son realmente como una experimentación pura con el lenguaje, donde prácticamente la narratividad se diluye. Novelas que generalmente hay mucho público que al no tener un argumento, una trama... Bueno, a mí porque me gusta la poesía puedo como engancharme en eso, pero mucha gente no. Pero esta novela al mismo tiempo recupera justamente como todas las narrativas de la modernidad, digamos, desde el Quijote, ¿no? También la aventura, ¿no? Hay cierta recuperación incluso de una épica puesta en cuestión, justamente porque es una novela y no un relato épico, y porque justamente su modelo es más el Quijote, que tiene ya toda esa ambigüedad y todo ese barroquismo y todo ese problema de la realidad y la ficción como algo problemático, como dos planos que se mezclan, ¿no? Eso es muy increíble porque es muy difícil realmente cuando un escritor se deja llevar por ese fluir de la palabra, no engolosinarse, ¿no? Y perder un poco de vista la carnalidad de los personajes, la andadura narrativa, los ritmos, los episodios, y en ese sentido eso sí lo resuelve de un modo magistral realmente la novela, ¿no? Agua de río que arrastra, días que durase hasta meses, ahora no me importaba, hoy pienso, el señor sabe, que el sentir de la gente gira, pero de ciertos modos, rodando en sí pero por reglas, el mucho placer se vuelve miedo, el miedo va y se vuelve odio, ¿el odio se vuelve estas desesperaciones? La desesperación es bueno que se vuelva mayor tristeza, constante entonces para un amor, ¿cuánta nostalgia? Ahí ya viene otra esperanza, pero la bracita de todo es solo el mismo carbón, solo, invención mía, que saco por instinto. Mezcla de aventura, retrato social, susurro de lenguas, parodia, mitos y paisajes, la novela de Guimaraes es un fresco de la literatura latinoamericana que mantiene vivos todos sus colores y matices. Lo maravilloso de Guimaraes Rosa es que no renuncia a gozar y sin embargo está haciendo una denuncia de la violencia, la crueldad y la injusticia que reina en un momento histórico en el sertán baiano. No renuncia porque goza de justamente lo que surge de la tierra, hay una belleza del paisaje que nos abruma y lo que surge del hombre, es decir, la lengua, los matices, los recursos idiomáticos y además hay muchísimos eufemismos en esta novela donde justamente la gracia es inventar palabras y no solamente contar una historia. En el próximo programa conoceremos un nuevo libro de la geografía literaria del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!